Pasamos ya a la mañana del sábado Pruebas por puntos Luego de las clasificaciones para la velocidad olímpica y la persecución por equipos Prueba por puntos para las damas categoría 95, 96 y 97, 40 vueltas Aplausos de Pucheto Aedo Como bien dijimos, algunas de las chicas que ya vimos hoy Como Vanessa Río, que acá no está, está en otra categoría Pero no importa, lo decimos igual Primero de los sprint Y viene la candidata para embalar, es la de la metropolitana, Natalia Haworky Que empieza a sacar diferencias, se para en los pedales Vean cómo va la potente Natalia Intenta llegarle de atrás la de Marisierras Que es Potín Pero no va a poder Potín Más atrás la chica de Catamarca Gran aceleración para Haworky En el primero de los sprint El primero de los cuatro sprints Vemos el ataque de Ailén Kuzman Que se está yendo 21 vueltas para el final y se viene el segundo de los sprint Ailén Kuzman continúa con una ventaja Y suma cinco Ailén Kuzman En forma solitaria Haworky atrás Gran tarea de la chica Kuzman Que saca vuelta Notable actitud de ataque No siempre he visto en el ciclismo femenil La de la muy bonita Ailén Kuzman Saludo para toda la gente de Capitán Sarmiento Entrenada por Gerardo Crisafulli de Bragado De Junín mejor dicho Pero mayoritariamente en Bragado La gente expectante para este final Que va a ser Ya con vuelta de ventaja para Kuzman Tercer sprint Vemos como se paran en los pedales Natalia Haworky que acelera Se sigue haciendo dueña de los sprints Brenda Gómez que la sigue Y Micaela Leguizamón Son las tres que van a sumar Allá baja Haworky Gómez por Catamarca Leguizamón La chica de Chaco Ailén Kuzman No se mete en la disputa del sprint Pero si Sale a buscar Y saca otra vuelta de ventaja Festejo Para la gente del oeste de Buenos Aires Festejo para Ailén Kuzman Que va a ser campeona argentina De la categoría damas Las menores La de 95, 96 y 97 En esta prueba por puntos Ailén Kuzman Gran victoria Gran demostración En el sprint Otra vez Haworky Segunda Tercera en la general Brenda Gómez Gran carrera La de Ailén Kuzman Teniendo una actitud Como bien dijiste vos No acostumbrada En el ciclismo femenino Me pude escapar Y sacar dos vueltas Y bueno Fue después de un embalaje Que pegué un palo Y de ahí No me agarraron más Después volví Rodé Y ahí pegué un palo más Y bueno Me escapé Sí Me había preparado Para la pista Quanto a salmado ¡Gracias!